Hola, me llamo Adán Vallecillo, soy un artista de Honduras y voy a hablar sobre la obra Sin Título Norte de Félix González Torres. Es una cascada de bombillas, que son un tipo de luces particulares y las bombillas vienen de abajo hacia arriba, hacia el piso y caen de una manera más organizada, pero luego en el piso están de forma desordenada y encendida, por supuesto. La primera vez que vi esa obra, inmediatamente vinieron reminiscencias de la infancia y de las fiestas populares alrededor de los países de Latinoamérica, del Caribe y bueno, supongo que también aquí en los Estados Unidos, he visto en algunas imágenes de películas también que en las ferias populares también se utilizan ese tipo de bombillas, pero esas bombillas en particular tienen una cualidad, que son el tipo de bombillas más baratas que se usan allá, porque las de colores en nuestros países son más caras. Entonces, la imagen de la cascada de bombillas para mí tiene reminiscencias a la fiesta, a lo festivo, a lo popular, pero también de la forma como Félix las decidió organizarlas o desorganizarlas, es inevitable pensar en después de la fiesta, que es cuando realmente empiezan a ocurrir las cosas más interesantes y las interacciones más poderosas y yo creo que ahí es donde está como la fuerza que para mí tiene la pieza vinculada también a lo popular, que es importante reafirmar dentro del contexto de la muestra la importancia de esta visualidad que no se desprende directamente de la historia del arte, que dialoga con la historia del arte, sin duda, pero que viene de ese contexto específico de la fiesta, de la celebración y de lo que pasa después de la fiesta y la celebración. Remite también a unas imágenes muy poderosas, ¿no? de la importancia de lo festivo también y que la obra, pienso yo, debe ser leída también desde esa mirada en donde lo festivo que tiene que ver con la interacción de las personas y la celebración también es una parte importante del proceso creativo de las y de los artistas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!